Un saludo para todos ustedes que siguen punto de reflexión. Estamos meditando y estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del atributo de la misericordia de Dios. En el libro de Éxodo capítulo número 34, versículo 6, escuchamos la expresión de Moisés refiriéndose a Dios y él dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo también dando una expresión acerca del Dios misericordioso. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo dice esto, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, escuchamos la expresión de un Dios misericordioso a través de las palabras de Moisés y de Pablo. La Biblia nos habla acerca de que Dios es un Dios lleno de infinita misericordia. Pero entonces, ¿qué significa misericordia? La palabra misericordia se traduce de la palabra hebrea gesed, que significa lealtad. Misericordia entonces es igual a la palabra lealtad. Y la palabra lealtad significa que es un sentimiento de respeto y de fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. En el comentario bíblico de Moody sobre el libro de Jonás encontramos esta expresión acerca de la misericordia. Misericordia significa lealtad a una promesa pactada. La expresión de la misericordia no queda agotada cuando el pacto es quebrantado por la otra parte, sino que se proyecta tras el decaimiento para devolverlo a una relación entrañable. La bondad de Dios es tan grande que está complacido en dejar a un lado el juicio a fin de que el arrepentimiento pueda volver a entrar en la relación del pacto. Entonces, basándonos con estos argumentos podemos entender y comprender que el Dios misericordioso es un Dios leal y que la misericordia tiene que ver con el hecho de que Dios, en su corazón lleno de infinito amor, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra maldad, pausa por un momento el dictar juicio sobre nuestro pecado, sobre nuestra maldad, para dar lugar a un arrepentimiento genuino de parte de nosotros para poder reconciliar y restaurar una relación profunda, íntima y entrañable con Él. Nosotros recibimos esa misericordia inmerecidamente. Cuando nosotros debimos haber recibido castigo por nuestra maldad y nuestro pecado, Él decidió amarnos tan profundamente que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros podamos entonces acceder a esa reconstrucción o reconciliación de una relación íntima y estrecha con Él. La lealtad de Dios, la misericordia de Dios entonces nos habla a nosotros los hombres de nuestro carácter desleal en nuestra falta de seriedad en cuanto a nuestra posición en Dios. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y dice allí Pablo para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces Pablo dice acá que debemos acercarnos al trono de la gracia para recibir, para absorber, para tener en nuestro corazón esa misericordia y ese carácter leal de parte de Dios. Este texto bíblico deja claro que la misericordia no es algo que sale o nace de nuestro propio corazón, que es necesario recibirla de parte de Dios porque no está en nosotros. Nosotros carecemos de misericordia, nosotros carecemos de un carácter leal. Entonces Pablo dice acérquense al trono de la gracia para recibir de la fuente de la misericordia esa misericordia. Encontramos a Jesús en Mateo 9.13 diciendo las siguientes palabras, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús está diciendo aquí pido de ustedes misericordia. La demanda de Jesús hacia el hombre es esta, pido que ustedes sean leales, que ustedes sean misericordiosos. Es importante que todos entendamos que necesitamos reflejar y expresar y comunicar el carácter misericordioso de Dios. No tenemos como seres humanos la capacidad de ser misericordiosos aún hoy conociendo que Dios ha sido misericordioso con nosotros, que a pesar de nuestras equivocaciones, Él decidió mantenerse leal a su pacto y a sus promesas para que nosotros podamos recibir gracia y de esa manera esperar de nosotros un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. ¿Podemos entonces abusar de esa misericordia de Dios? De ninguna manera. No podemos abusar de ella porque llegará un punto en que esa misericordia se acabe, se termine para nosotros en esta tierra. Si bien es cierto que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, también es cierto que cuando la trompeta suene y Jesucristo aparezca en las nubes por su iglesia, esa misericordia se irá a otro plano, que ya no será en un plano terreno, donde nosotros entonces sigamos recibiendo el amor paciente de Dios. Mira a Pablo exhortando a la iglesia en Roma, diciéndole esto en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí Pablo está hablándonos de la misericordia como si fuera una ofrenda, como si fuera un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que desarrollar o reflejar ese carácter misericordioso de Dios en nosotros nos va a costar y a lo mejor va a doler, pero es necesario hacerlo. Él dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, no abusando de la misericordia de Dios ni menospreciando la misericordia de Dios, sino tomándola en cuenta. Debemos aprender a respetar, a valorar y a honrar esa misericordia y ese carácter leal que Dios ha tenido con todos nosotros. Terminemos el punto de reflexión del día de hoy con el texto de Miqueas, capítulo número 6, versículo 8. Dios está diciendo, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Dios demanda de ti? Sino solamente practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí compartiendo este punto de reflexión.